Aleluya, si tan solo puedes creer, si tan solo pudieras creer, Aleluya, Gloria al que vive, si tu crees en Jesús, como dice la escritura, en tu interior mi alma te adora, donde tu tienes ese tanque correrán ríos de agua viva, oh que lindo tu eres mi Dios, que lindo tu eres mi salvador, y yo quiero terminar con una alabanza, vive Jesús, oh que lindo tu eres mi Rey, Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida, No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras, más de lo que me amas, Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, Derrama tu gloria, derrama tu gloria, Mueve mis tinieblas, con tu luz, Aleluya, Sé mi fuerza hoy, oh Jesús, oh Jesús, Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo, Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, inundame con tu amor, Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, Como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor, oh ven Señor, oh que lindo, Aleluya, oh Aleluya, Orle, oh, oh Dios, oh Ven Heavenly, oh poly, oh ven Señor, oh ven Señor, Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, oh tu gloria, oh tu gloria, oh ven Dieu supplies, de tu gloria, como dicen, te amas tu gloria, te amas tu gloria, me amas como padre, como hermano, como un león, pero yo como madre, con fuerza me gusta, para pasarme, me entiendes en tu amor, pobre Señor, y como me grite, te amas tu gloria, te amas tu gloria, pobre Señor, como me grite, te amas tu gloria, te amas tu gloria, oh Señor, mueve el estanque, en mi ser, yo necesito, aleluya, Señor, úneme a tu río, dame esa vida, oh mi alma te adora, no sé, que palabras así, que provoquen que me entiendan, más de lo que, tú me amas, el Señor, como dijiste, te amas tu gloria, te amas tu gloria, como el Señor, oh gloria a Dios, 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 Lágrimas, 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 aleluya. Pídele al Señor que mueva tu estante, que derrame su gloria, que derrame de su gloria. Porque el Señor necesita que tú tengas la disposición de entregarse completamente a Él. No importando lo que tú veas a tu alrededor, no importando las circunstancias, vive Dios. Aunque todo lo veas negativo, aunque te veas que estás solo en el camino. Oh, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Yo peleo por ti, yo peleo por ti, yo peleo por ti, yo peleo por ti. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Santo! Espíritu Santo, oh, aleluya. Espíritu Santo, oh, úleme a tu río, pide eso al Señor, dame vida. vida espiritual pide Jesús no sé qué palabras decir que provoquen que me quieras porque Cristo te ama más de lo que me amas pídele al Señor ven Señor como Él te prometió como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria mira como Dios te ama oh jaleluya oh jaleluya oh jaleluya Él te ama así Él te ama así Él te ama así te ama como padre como un hermano como un león vivo como nadie su cuenta te busca te envuelve devuelve en su amor tu amor te envuelve te envuelve en su amor correr correr y correr en suario correu Dios te ama viva Dios te ama viva Dios te ama viva Dios te ama Dios te ama viva oh Señor eso es lo que solamente Dios pide de ti la disposición that's all he needs for you to believe if only you can't believe if only you can't believe oh, oh, rivers oh, rivers oh, rivers oh, rivers oh, rivers oh, aleluya ríos, que aguadiva ríos, que aguadiva ríos, que aguadiva deja que fluya deja que fluya ese río deja que fluya, aleluya oh, gloria que vive oh, gloria que vive oh, diaya, goceadora oh, jehová si alguien necesita darle su corazón o si lo desea darle el corazón a Cristo darle la oportunidad yo te invito a que tú conozcas al Cristo que me sanó ese mismo Cristo te puede sanar a ti ese mismo Cristo puede dar felicidad a tu vida puede resolver todos tus problemas si tan solo crees si tan solo crees esto es para el que crea esto es para el que cree oh, la gloria de Dios que tú quieres en esta hora que lo oiga el diablo que tú quieres en esta hora esta joven quiere a Dios aleluya la gloria es de mi Señor dale la gloria Señor levanta tus manos joven y ¿sabes qué? esta es la mejor decisión que has hecho vive Jesús He can heal all your sorrows of your heart all you have to do is stay up here Lord take me as I am Él te va a aceptar tal y como eres vive Jesús porque Él te ama te ama tanto que murió por ti una cruz que pudiendo decir ya no puedo más Él siguió porque Él tenía que morir por ti Él lo hizo para que tú vivieras aleluya Él murió por ti para que tú vivieras por Él my God joven Señor recibe esa joven mi Dios escribe su nombre en el libro de la vida oh halleluya oh halleluya oh halleluya oh halleluya oh HSY oh halleluya oh halleluya oh halleluya oh halleluya Gracias por ver el video.